Ponele P.A.M. a tu vida. Inscripciones 2019. Talleres vinculados a la salud y deportes, ciencias sociales, música y danza, artes escénicas, tecnología, idiomas y mucho más. Podés inscribirte desde el 15 de febrero de 9 a 12 en la Casa del P.A.M., Boulevard Almafuerte al 300. Inicio de clases 11 de marzo. P.A.M., Programa Educativo de Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto.